Y me ha llegado un informe de la incompetencia y la ineptitud de la concejala de deportes de Leganés, de Rosalillo Peña, y más grave, del ignorante, lenguaraz, osado y desinformado marido que todavía tiene, un pájaro de cuenta, un pájaro que estuvo a cargo de la empresa pública de la vivienda en Leganés y que lo dejó con un agujero inmenso, tanto que en Izquierda Unida le han sacado borrazos de las listas de las próximas elecciones, porque saben ya el pájaro de cuenta que es. Era un tipo que hacía fotocopias en el ayuntamiento de Leganés y que ahora vive en un chalet de más de 100 millones en una zona residencial de Valdepelayos, porque él es de Izquierda Unida pero los que curran son los otros. Bueno, pues me han llamado los compañeros de Izquierda Unida, algunos compañeros de Izquierda Unida, en Leganés, y me han dicho que todo lo que envían en ese informe que es auténtico, pero claro, yo necesito comprobarlo. Ahora vaya parejita la concejala de deportes de Leganés y el tronado del marido. Izquierda Unida de Leganés se ha librado ya de él para las próximas elecciones. Yo supongo que de ella se van a liberar los ciudadanos de Leganés. Pero ¿en qué manos y en qué bocas o en qué bocazas algunas veces nos ponen? Y van de honestos, van de honestos los dos, el matrimonio, lo muy caradural. Insisto, en Izquierda Unida, sus propios compañeros me han llamado y me han dicho quién es el pájaro y quién es la pájara. Yo voy a comprobar todo lo que me han enviado del matrimonio del chalet residencial en Valdepelayos, que seguramente que lo pagaron con los ahorros de cuando hacían fotocopias en el ayuntamiento, porque eso da. O a lo mejor lo pagaron con las habilidades que tiene para hacer escuchas telefónicas del pájaro. Bueno, yo supongo que las comisiones de investigación, que a mí me encantan, se aclarará todo lo ocurrido en Leganés cuando el tal Eduardo Cuenca estaba a cargo de la empresa publicidad de vivienda. Y luego lo de la concejala de deportes, la Rosarillo. ¿Recordáis la ruina del Leganés? Bueno, eso no necesito yo que me lo recuerde nadie ni que me lo investigue nadie, porque lo tengo clarísimo. ¿Qué sabe la concejala Rosarillo de la ruina del Leganés? Y la semana que viene, con todos los datos comprobados, pues intentaré explicaros toda esta historia. Y otra historia también, de facturas falsificadas para cobrar subvenciones que suyas grave. Y que me parece que se estaba durmiendo en la Fiscalía Anticorrupción. Con nombres y apellidos. Eso se lo voy a contar yo todo al Eduardo Cuenca. Gracias.